La vecinita de enfrente me tiene loco loto, me mira indiferente, me dice tan chunoco. De noche sueño con ella, bebí y escribo versitos, por esta vecinita bebí hasta el apitito. La vecinita de enfrente me tiene loco loto, me mira indiferente, me dice tan chunoco. De noche sueño con ella, bebí y escribo versitos, por esta vecinita bebí hasta el apitito. La vecinita de enfrente me tiene loco loto, me dice tan chunoco.